¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Todo eso lo dicen? ¿Puedes cumpleaños, mi amor? ¡Guau! ¿Puedes cumpleaños? ¡Guau! ¡Guau! ¿Ya viste? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Ya viste? Mira, ahí está, mami. ¡Es cumpleaños, hija! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está para arriba! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es otro nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Risa! ¡María! ¡María! ¿Dónde está, bebé? Aquí está ¿Dónde está, bebé? Aquí está Hija, despacio Ven Ven Ven, ven, mi amor Eso, otro pasito, eso, eso, eso Esa es Esa es Esa es Esa es Lego Víder Víder y 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